Lideré el futuro de este país y hay tres alternativas. Vamos a pensar que una de esas alternativas, por ponerle solo un nombre, se llama Andrés. Y vamos a suponer que Andrés viene a Coahuila. Y que Andrés les dice que lo contraten y les explica que se tardó catorce años en terminar su carrera. Y les dice que lleva doce años sin trabajar. ¿Ustedes les conferían para que fueran sus presidentes? La verdad, yo la puedo. ¡Fuera! 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 Vamos a hacer otro ejercicio. Es un niño que anda suelto. Él sí ni estudia ni trabaja. Cada doce años para terminar y doce años para trabajar. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que llega alguna gente que se llama Ricardo a Coahuila. ¡Fuera! 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 Bueno, a counterfeccion нам está servizo. ¡Fuera! que alcanza para ser presidente un presidente de la jornalía necesitamos un presidente no olvidar el ministro además con la habitada como ya nos podrá hacer muy bien mi encargo hoy viene aquí a Coahuila a pedirle su apoyo una gente que ha trabajado por Coahuila y con Coahuila por 20 años, una gente con experiencia, una gente con valores, una gente que va bien a Coahuila y lo pide que lo pide y no es más bien si no es más bien y le gusta la experiencia y le gusta la confianza y apoderar a una gente con otro perfil y estar dispuestos a volver a ser amigo y se sienten brutos ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!